Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Los fanáticos del fútbol a veces hacen cualquier cosa por conocer u obtener algo de los jugadores y es así como nos encontramos con la historia de Matías Rojas que pudo cumplir su sueño de conocer a Lionel Messi y a su familia. Este chico que logró entrar en un mundial de peluquería y quedó en quinto lugar aprovechó que este se celebraría en la capital francesa para intentar tener un encuentro con el astro argentino. Matías se trasladó en bici hasta la residencia del futbolista y esperó allí por cinco horas hasta que Messi llegó de entrenar y su sorpresa fue que el rosarino lo recibió muy bien y con una sonrisa para fotografiarse y firmar una camiseta. Siempre quise conocerlo a él y a su familia y esta era la oportunidad inmejorable comentó el aficionado. Cuando llegamos al barrio teníamos que conseguir la dirección de la casa entonces se nos ocurrió que lo mejor era preguntarle a un barrendero y nos dijo que Leo vivía a la vuelta, estuve cinco horas en la puerta de su casa, valió totalmente la pena explicó. Matías relata cuando volvió de entrenar me vio con la camiseta argentina entonces le dio la orden a uno de sus custodios que me dejaran pasar a la casa. Tenía las pulsaciones a mil, nos sacamos la foto y me firmó una camiseta siempre bien predispuesto y con una sonrisa. Así fue que este chico pudo cumplir su sueño de conocer a la pulga siempre quise conocerlo a él y a su familia y esta era una oportunidad inmejorable. Por tanto esta es la sorpresa que se lleva un Messi que siempre es amable con sus seguidores. Vamos ahora a hablar de todo lo que ha salido en la prensa de Madrid respecto a las exigencias de Messi en su día en el Barcelona para renovar con el equipo culé y es que después de todo esto el Barcelona se ha referido al respecto en un comunicado oficial. Los nombres del FC Barcelona y Lionel Messi volvieron a acaparar la portada de los diarios durante este miércoles gracias al diario El Mundo y es que el rotativo español sacó a la luz unas informaciones en las que desvelaban una serie de exigencias que presuntamente habría hecho el argentino en orden de extender su vínculo con la entidad azulgrana. Así pues tanto el club como el futbolista fueron víctimas de una nueva filtración ya que en el pasado el mismo medio había revelado las cifras del último contrato del rosarino con los culés. Esta situación no ha caído nada bien en el Can Barça por lo que la institución azulgrana ha emitido un comunicado a través de todos sus medios oficiales en el que hacen reconocer su indignación por las filtraciones realizadas por el diario. Los catalanes dejaron en evidencia el gran disgusto que las informaciones generaron dentro de la entidad por lo que anunciaron que ya estudian las medidas legales oportunas para tomar acción en contra del medio. En relación con la información publicada hoy en el mundo del siglo XXI bajo el título Barça Leaks los archivos secretos del club parte 1 el FC Barcelona expresa su indignación ante la filtración interesada de unas informaciones que formarían parte de un procedimiento judicial. Comenzó rezando el mensaje transmitido por la entidad blaugrana manifestando su irritación por las acusaciones emitidas en su contra. De la misma manera el Barça desmintió las declaraciones del rotativo en las que aseguraban haber tenido acceso a los archivos de la investigación. El club lamenta también que el medio alardeé de haber tenido acceso a una ingente cantidad de documentación y correos electrónicos que están en poder de la investigación del Barça Gate cuando estas informaciones y documentación todavía no han sido compartidas con las partes manifestó la institución. Por tanto el Barcelona muestra su enfado por estas informaciones respecto a Messi y el club culé.